Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Paladar. El día de hoy vamos a hacer estos deliciosos tostones o patacones como se les conoce y a continuación les muestro los ingredientes que son muy pocos para esta deliciosa receta. Y bueno, para esta receta vamos a usar 4 plátanos verdes o plátanos machos como se les conoce en algunos lugares. También vamos a usar aceite vegetal o aceite de su preferencia, un poquito de sal y también les voy a mostrar que vamos a necesitar una maquinita de hacer tortillas, así como esta. Pero si no tienen la maquinita, ustedes no se preocupen, pueden auxiliarse con un plato para triturar el tostón. Entonces, les voy a mostrar como pelar fácilmente los plátanos. Les removemos las puntas primeramente, luego les hacemos una incisión en el medio y luego utilizando la yema del dedito gordo vamos a ir removiendo la cáscara poquito a poco y de esa forma se nos hace más fácil. También con el cuchillo al pelar el plátano vamos a remover los restos de cáscaras que le quedan al plátano para que queden completamente limpios. Y quiero mencionarles que para hacer este paso los plátanos ya deben de estar previamente lavados porque aquí ya no los vamos a mojar. Y bien, ya que los pelamos todos, entonces ahora los vamos a cortar. Les vamos a dar aproximadamente una pulgada de grosor a cada uno. Y mientras tanto, a estas alturas ya debemos tener una sartén en la estufa con aceite calentando. Vamos a utilizar la flama a fuego alto inicialmente y luego la vamos a bajar a fuego medio porque no los queremos sobre cocinar. El aceite debe de estar bien caliente porque hay algunas sartenes que si ponemos la comida a freír cuando el aceite está frío tiende a adherirse a la sartén. Entonces vamos a procurar que el aceite esté debidamente caliente para poder ponerlos. Los ponemos y les vamos a dar un margen como de una pulgada a cada uno para poderlos voltear. De esta forma se nos va a facilitar este proceso. Y si ustedes se dieron cuenta, pues la sal no la hemos utilizado todavía. La sal la vamos a poner de último. La sal también va a ser al gusto de cada quien. Hay personas que les ponen sal, hay otras personas que no les ponen sal. Eso depende del gusto de cada quien. Y aquí ya pusimos la primera parte a freír. No les vamos a dar mucho tiempo. Lo máximo va a ser dos minutos a cada lado. Porque en realidad el propósito aquí es de freírlos nada más por fuera. Porque cuando hemos terminado de hacer esto, los vamos a triturar. Y tienen que estar como cocidos por fuera y medio crudos por dentro. Y bueno, para las personas que nunca han hecho esta receta y se estarán preguntando cómo se sirven, con qué se acompañan. Esta es una clase de receta muy variada que se puede acompañar ya sea con asados de cualquier tipo. Con guisados ya sea de pollo, de cerdo, de res, de cordero. Lo que ustedes quieran utilizar. O también los pueden servir si tienen alguna reunión como aperitivo acompañado de una salsita, ya sea pico de gallo o alguna salsa verde de su preferencia. También se pueden acompañar con ceviches, con mariscos fritos o con sopa. Yo personalmente los uso bastante con mariscos o con sopas marineras. Y bueno, aquí ya terminamos de medio freírlos. Ahora los vamos a retirar y los vamos a dejar enfriar unos cuantos minutos antes de triturarlos. Entre tanto, vamos a poner a freír la otra parte de los plátanos que tenemos. Mientras tanto, les quiero invitar a que se suscriban al canal si es primera vez que visitan este canal. Y si todavía no lo han hecho, los invito a suscribirse para que sigamos creciendo y para que reciban nuevas recetas de este canal. También los invito a que le den like a este video si les está gustando. Y a que compartan en sus redes sociales de esta forma. Vamos a ir creciendo. Recuerden que la suscripción es completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es presionar el botoncito que aparece aquí abajo donde dice suscribirse. Y al mismo tiempo, también quiero invitarlos a que se suscriban a mi otro canal. Si todavía no lo han hecho o todavía no saben que tengo otro canal diferente a este que es un canal de cocina. El otro es un canal de visitas a tiendas donde les muestro lo más nuevo de las tiendas. Lo más reciente de modas para mujeres, hombres, niños, para la casa, como decoraciones, muebles, etc. En este canal que tengo donde les comparto mis visitas a diferentes tiendas van a poder encontrar muchísimas ofertas y curiosidades. Así como carteras, zapatos, vestidos, blusas, suéteres, chamarras, vestidos de niñas y ropa para hombre. De todo, un poquito trato de llevar cada vez a los que lo sugieren. También, también, no olviden pasar a visitarme a este canal que les voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Se llama Versátil TV. Y los voy a estar esperando para que se unan también a este canal. Así como también lo hacen con este canal de comida. Entonces, aquí amigos, ya hemos terminado de freír todos nuestros plátanos y ahora nos vamos a ir a triturar la primera parte que teníamos enfriando. Con la ayuda de esta maquinita, de esta forma, lo vamos a ir haciendo y sin llegar hasta el fondo, vamos a procurar triturarlos, pero no demasiado para que no se nos peguen en la maquinita. Hay personas que para triturarlos aquí en esta maquinita utilizan un plástico, pero yo lo hago de esta forma y los levanto con la ayuda de un tenedor. Ya que hemos triturado la primera parte, entonces en la misma sartén con el mismo aceite vamos a freírlos nuevamente. Aquí les vamos a dar aproximadamente dos minutos o tres minutos a cada lado o dependiendo de la flama que ustedes estén utilizando, les puede tomar más o menos tiempo. Ustedes van a ir viendo qué tanto le van a dar para que queden doraditos. Si les gustan bien dorados o medio dorados, eso va a ser a criterio de ustedes. Y como pudieron ver al inicio de este video, los tostones, esta vez yo los acompañé con un delicioso pico de gallo, pero ustedes, como les repito, pueden servirlos de la forma que ustedes quieran. Ya se aproximan las fiestas en donde vamos a tener muchos invitados probablemente y esta es una muy buena opción de ofrecerles un aperitivo. Les recomiendo que traten de hacer una buena cantidad porque esta es una receta muy apetitosa, muy antojadiza y no basta con probar unos porque de verdad que son deliciosos con lo que se sirvan. Entonces, aquí ya hemos terminado de freír una parte y les vamos a poner la sal ahora. Mientras ponemos la sal a esta parte, vamos a seguir friendo, pero aquí les muestro cómo es que nos quedó la primera parte. Están súper, súper crujientes, doraditos, no quedaron llenos de grasa, como ustedes podrán ver, porque tuvimos mucho cuidado de no mojarlos, eso es muy importante. Y vean el pico de gallo que ya tenemos la receta en el canal que les estaré dejando también al final del video y aquí arribita tal vez, si puedo, en los dos lugares les voy a dejar el enlace para que vayan a ver si es que nunca han hecho un pico de gallo en algunos lugares. Hay personas que lo han comido pero tal vez nunca lo han hecho. Y así es como queda finalmente nuestra receta, amigos, espero les guste. No olviden dejarme su like si les gustó el video, comentar si hicieron la receta o si es que quieren hacerla. También déjenme sus preguntas, sus recomendaciones y como siempre, no olviden compartir este video en sus redes sociales, suscribirse al canal y tocar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos de este canal. Por mi parte, los espero próximamente en otro video. Cuídense mucho, hasta la próxima. Bye, bye.